Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Atalas Armiento humilla a Patty Chapoy en entrevista. La polémica continúa y los rumores de una supuesta enemistad entre Patty Chapoy y Atalas Armiento se confirma gracias a las palabras de ambas. Sin embargo este round lo ganó la conductora de intrusos, quien con un mensaje contundente cayó de un solo tajo las afirmaciones de la veterana de TV Azteca. La molestia de Atala comenzó a raíz de que Patricia Chapoy concediera una entrevista a su prima lejana Mara Patricia Castañeda, quien la recibió en su casa para conversar sobre la larga carrera de la presentadora de espectáculos. Durante la entrevista, Mara preguntó mediante insinuaciones, sobre la relación que Patty y Atala mantienen a raíz de la supuesta renuncia de esta última a quien ha llamado Berrinchulla. Según Chapoy, Atala, a quien llamó la güera, es una mujer envidiosa, principalmente con Jimena Pérez, a quien supuestamente trataba de imitar. También comentó que Sarmiento es una persona incapaz de mantener una amistad. El momento del desquite llegó para Atala gracias a Laura de Casa y Aurora Valle, quienes la entrevistaron para que ella diera su testimonio y uno de los primeros de ellos fue revelar que la güera ya no tiene amigos en el programa a pesar de que aún estima a algunos de ellos. Atala se dijo contenta de estar trabajando en otra empresa y ante la pregunta sobre su enfrentamiento con la representante de Ventaneando, dijo, Así fue algo súper fuerte, porque nunca me preparé para algo así, además está en un equipo en que siempre había que tener un perfil muy bajo, me refiero que era una sola persona que sobresale, y es una persona por la que es el programa, y los demás solo son colaboradores, y nunca piensas que pasarás de ahí, nunca puedes hacer más cosas, de repente salgo de ahí y sas. La conductora también declaró que la relación con su cuñada es fuerte y con palabras retadoras aseguró que nadie la romperá. Mira, yo creo que en esa entrevista se juntaron el hambre y las ganas de comer. La verdad ni al caso, porque como bien dices es una cosa intrascendente, para mí es muy claro, afortunadamente, yo puedo ver con claridad, cuando habla de mí lo hace con tanto enojo de una posición enojada todavía. Y lo tomo así, y con lo que dijo es una cosa intrascendente, y no dañó la relación con mi cuñada, y ni la va a dañar porque uno sabe sus prioridades, hay lazos inquebrantables. Finalizó Atala. Suscríbete para más videos.